... Ese minuto de silencio, como les decía, dentro de apenas unos instantes... ...cuando ambos equipos están ya en el terreno de juego... ...a las órdenes, como les decía, del trío arbitral de la delegación asturiana... ...se va a guardar ese minuto de silencio por el fallecimiento a lo largo de la semana... ...de Juliana, la madre del míster de Ranceschil. Ahí ven a Hugo Díaz, también con su pequeño, pequeña desde aquí... ...se incorpora también a la convocatoria después de su lesión... ...el trío arbitral en el túnel de vestuarios... ...revisando que está todo correcto, todo en orden... ...esto, nada, le queda apenas para que salten unos instantes... ...ahí lo están haciendo ya. Acompañados aquí en el césped por los compañeros del norte de Castilla... ...también por el fotógrafo oficial del club, Juan Martín Chas. ¡Es para она, de Juan Martín Chas! ¡Tranquilo! Es a la formación, en este caso, del once titular de la gimnástica segoviana. ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Saca agua! ¡Llevas por el marcador! Has hecho el sorteo, chas, ¿no? No, no le pida. Luego te la cojo. Gracias. Gracias. Gracias.